¡Muy buenas chavales! Es Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y gracias a nuestro amigo Rolly Nolly, nuestro filtrador de confianza, tenemos nuevas filtraciones Como habéis visto en el título, en este caso tenemos las alarmas de proximidad Aunque esto no es de todas maneras una filtración, ¿por qué? Porque como todos sabéis, hace unos meses muy largo, va a hacer un año de todo esto El nuevo Six, Harry, se presentó a nosotros, ¿con qué? Con una imagen de, bueno en este caso os estaréis viendo de fondo En el que se veía todo un mapeado, ¿vale? Con muchísimas imágenes Muchas imágenes eran hasta ese entonces desconocidas Actualmente ya sabemos que son cada una de ellas, porque casi todas han salido ya en este caso, ¿vale? Salían incluso los operadores que iban a venir, las nacionalidades Pero, como dijimos en su inicio, arriba del todo a la izquierda Vimos como había un nuevo dispositivo, como había una alarma de proximidad Pues bien, dice por aquí nuestro amigo Rolly Nolly Que ha conseguido sacar un par de cosillas, como estáis viendo en este caso de fondo, ¿vale? En este caso el dispositivo obviamente sería para los defensores O eso creo, sinceramente, ¿vale? Porque si no sería demasiado cheto, ¿vale? Que encima los atacantes tuvieran más ventajilla en ese sentido Pero bueno, sería para los defensores Y como veis, este sería su símbolo, ¿vale? Aquí arriba parece ser que tiene como un MP5 Aunque es un poco, no sé, me resulta bastante extraña, ¿vale? Porque es un MP5 como rara, como que es, no sé El nuevo dispositivo, uy El What's Upware, hermano, que estaba para divertir Pero bueno, como iba diciendo, el MP5 O la supuesta MP5 tiene como el cañón diferente ¿Veis aquí algo extraño? No sé, me parece bastante diferente, sinceramente Y lo he dicho, supongo, ¿vale? Que esto será para los defensores ¿Por qué? Porque en este caso Rolly Nolly también ha sacado unas líneas de voz ¿Vale? Vamos a verlas justo por aquí Y dice tal que así Tenemos tres, ¿vale? Vamos a verlas todas Mejor dicho escucharlas Porque se escucharía tal que así Me callo 3, 2, 1 Proximity Alarm Online Vale, aquí no sé exactamente ¿Qué dice? En plan Proximity Alarm Online En plan, en línea No sé, es como dice Eh... Alarme de proximidad En línea No sé, es que no lo entiendo demasiado ¿Vale? Proximity Alarm Online Proximity Alarm Online En fin, tenemos por aquí A1 Mucha gente dice que este podría ser Doc, ¿vale? O Doc o Maestro Y viendo el tema de esta MP5 Sí podría ser Doc, ¿vale? Aparte también tiene una pistola Que parece la pistola francesa del GIGN Así que, bueno, de momento podría ser Tenemos por aquí la línea de voz número 1 ¿Vale? Bueno, en este caso la 3 Tenemos la número 2 Que sería... Alarm deployed Alarm deployed En plan, alarma desplegada ¿Vale? Estas serían las líneas de voz Que tendrían los personajes, ¿vale? Lo que los personajes dicen Cuando van a desplegar un aparato Es decir, lo que dicen los personajes Dentro del juego, ¿vale? Aquí diría como acabamos de escuchar Alarm deployed Alarm deployed En plan, alarma desplegada O alarma colocada, ¿vale? Y luego tendríamos otra que sería esta Proximity Alarm is active Proximity Alarm is active Es decir, alarma de proximidad activada ¿Vale? Ahora bien ¿Para qué serviría esta alarma O este nuevo dispositivo? Como su nombre indica Para sonar en el caso De que los atacantes O algún enemigo en este caso Pues se acercara Ahora bien No sé cómo sería, sinceramente Porque hay tantísimas posibilidades De hacer una trampa O una trampa sónica En ese sentido Me refiero Que suene por, yo que sé Por proximidades en este caso Y cuando alguien la desplegase O mejor dicho La detonase Solo la escuchara el defensor O los defensores O la escuchara todo el mundo Me refiero Cuando alguien se come un Capcom Obviamente la escucha El que se la come Y la escucha a todos los que están cerca ¿Por qué? Por el sonido ¿Vale? ¿Por qué? Porque emite un sonido de explosión En este caso Esto sería igual De esa misma manera ¿Vale? Emitiría un pequeño pitido Emitido desde este dispositivo O este alarma O sería más bien Un sonido Que fuese directamente Al operador Que lo ha puesto Y así sabría Donde está Más o menos Porque pita ¿Vale? ¿Sabéis a lo que me refiero? No sé Hay muchísimas variedades Dejadme en los comentarios Cuál creéis que será No sé La utilidad realmente O la utilidad real De este nuevo dispositivo Y por cierto Lo he dicho En este caso sí Podría ser o Doc O Rook ¿Vale? Aunque no sé Me suena más Doc No sé muy bien por qué Aunque no Fíjate Sabiendo Recordando ahora La voz de que tenía Doc Así tan No sé Ese acentillo Así tan Tan curioso ¿Vale? Que lo vimos en el evento De Otro y tal Podría ser incluso Rook Sinceramente Pero bueno Lo dejaremos ahí en el aire Ya que como lo dice Por aquí nuestro amigo Rolling Lolly Más justo Más abajo Dice Más información Muy muy pronto Y algo que también Se quedó en el aire Es esto de aquí En este caso Como estáis viendo Lo pondré ya manualmente ¿Vale? En este caso es el mapa De Harry ¿Vale? Del nuevo Six Etc Y como veis Aquí salían todos los aparatos ¿Vale? En este caso Gracias a esto Supimos en ese momento Y además ya lo dijimos ¿Vale? Que iba a haber una alarma De proximidad O eso parecía También podemos ver Como hay granadas De humo Aunque parece Que en este caso ¿Vale? Me hubiera gustado Que hubieran sido Granadas en defensa Por el tema de Imaginar los Aguarden Con una granada de humo En defensa ¿Vale? O sea Podría utilizar muy muy bien Su habilidad Aquí como hay un escudo Barberwire Etc ¿Vale? Me encantaría Y eso es un hecho Que Warden Tuviese una granada De humo ¿Vale? Porque al igual que Los atacantes tienen Tanto granadas De fragmentación Cegadoras De humo Tienen un montonazo De granadas Los defensores apenas Tienen que tienen Granadas de impacto Y ya Y poco más Y C4 ¿Vale? ¿Por qué no meterle A los defensores Una granada de humo? ¿Vale? En este caso Para Warden Y X personajes contados ¿Vale? Sería algo muy diferente O sea El meta del juego Cambiaría muchísimo Porque imaginaros Como he dicho A Warden Teniendo sus propias Granadas de humo ¿Vale? Para lanzarlas Cuando él quisiera Cuando van a plantar Las tiras Y justo Él es el único Que puede ver A través de eso Aparte obviamente De Glass Por el tema De su térmica Pero no sé Hay mil maneras De mejorar este juego De que se incluyan Muchas mejoras En este juego Una de ellas sería Pues una granada de humo Para los defensores ¿No creéis? No sé mi gente Dejame todo lo que pensáis U opináis Al respecto de esto Ya sabéis que me encanta No sé Pediros la opinión ¿Qué pensáis? Porque a ver Yo pienso de una manera Y una vez que he pensado algo Como que ya no salgo de ahí ¿Vale? Por eso el ser humano Es tan fascinante Porque entre todos Puede formar algo Muy chulo Por eso os pediría Que me dejarais No sé Vuestras opiniones Al respecto de Que podría ser Esta alarma de proximidad Si os gustaría O veríais bien Que en este caso Metiesen granadas de humo Para los defensores Porque tenéis en cuenta Lo que he dicho ya antes ¿Vale? Los atacantes tienen Fragmentación Tienen cegadoras Tienen stuns Tienen de todo ¿Vale? Sin embargo los defensores Tienen muy poquitas cosas Y los demás serían por habilidades ¿Vale? Entonces como que Tenemos por aquí Como Rolly Nolly Filtro también Aunque esto no le deben Hacer importancia Porque no sé No era tampoco No sé Porque tampoco sabía él Si esto era real ¿Vale? Dice No sé si estos son Los nombres reales De los operadores ¿Vale? Los que van a venir Se llamaría en Rekal y Quarterback O Quarterback Pero en este caso Como él dice No sabe a ciencia cierta Si esto es real ¿Vale? Así que esto por eso Lo quedé en el aire Y por eso no lo traje ¿Vale? Lo pongo ahora Bueno simplemente Para que vosotros Podáis verlo Sinceramente Tengo muchísimas ganas De que Rolly Nolly Nos traiga más cositas Porque él es el que trajo Como ya sabéis El tema del evento Que ya tuvimos ¿Vale? Bueno el evento Que aún no tenemos Pero que si lo filtramos Ya hace unos días No sé Estoy bastante Bastante hypeado Y por cierto No sé si os acordáis Pero el año pasado Sobre estas fechas Ya sabíamos Lo que iba a tener El año 5 ¿Vale? O al menos eso he visto Por los vídeos y tal Según estuve viendo El tema No sé Sabíamos bastantes cosillas De lo que iba a traer El tema de eventos El tema de nacionalidades Sabíamos muchísimas cosas Sin embargo Estamos prácticamente acabando El año digamos 4 de Rainbow Six Siege Y aún no sabemos Lo que va a venir En el año 5 ¿Vale? No sé que pasa exactamente No sé si lo van a retrasar Hasta marzo Literal ¿Vale? Porque ya sabéis que en marzo Sale la nueva operación ¿Vale? La operación del año 1 Perdón La operación del año 5 La temporada 1 ¿Vale? No sé Estoy bastante hypeado Con todo esto Sé que van a venir Muchas cosas muy Muy interesantes Como ya habéis visto Anteriormente En este mismo día El tema de un nuevo evento De los Nighthaven De esa organización Privada No sé Se vienen cosas muy interesantes Sinceramente Pero bueno De momento van bastante lentos Aunque con paso seguro Y eso La verdad es que me gusta Podría ser mejor Obviamente sí Podrían hacer No sé Muchísimas más cosas Pero bueno De momento Tenemos estas cositas Gracias a Rolly Nolly Y lo dicho Esto se supone Que vendría En el año 5 Pero igual no ¿Vale? A saber cuando puede venir Todo esto Y como he dicho En el vídeo anterior En Eva tiene en este caso Un sorteo Para ir finalizando ya el vídeo Porque hemos dicho Bastantes cositas La verdad es que Como he dicho Estoy muy hypeado De todo lo que va a venir Y de lo que vendrá Y no sabemos Pero bueno Aún queda bastante para eso Uff Es que tengo muchas ganas La verdad es que Me sentí un poco desilusionado En esta última presentación De lo que iban a hacer En la temporada Pero bueno Porque me imaginaba Que iban a decir cosas Del año 5 Pero no Aún no Pero bueno Además de que Tienen que presentar El tema del año 5 Dentro de poco Igual lo hacen Una semana Dos semanas Dos meses Tres meses No lo sé ¿Vale? Aparte de todo esto También estoy esperando A que saquen ya Rainbow Six Quarantine ¿Vale? Ese juego Como ya sabéis De esa historia De elementos de Outbreak Que estaba todo relacionado Que era un modo cooperativo Es decir Un nuevo juego ¿Vale? Si aquellos que no sepan De qué hablo Pues eso No saben de qué hablo Iros al canal Y buscar Van a flipar Y en fin Nada En este caso Perdéis pidiendo el videito Tenemos un sorteo En este caso De parte de Eneva Sorteando 100 euros En juegos ¿Vale? 100 euros Que te podrás gastar En los juegos Que te dé la gana Dentro de Eneva Ya sea para PC PS4 Xbox Para lo que te dé Realmente la gana ¿Cómo participas? Muy fácil Le das a todos estos Links en verdecito Que están por aquí ¿Vale? Sigue a Eneva Le das Pum Y te debería Darle a seguir a Eneva En Twitter Retuitear el tweet En fin Muchas cosas Yo como he dicho En el video anterior No lo voy a hacer Porque es como Cuando yo hago los sorteos Y le toca a Esmo Por ejemplo En plan No puede tocar A un amigo mío Sería como demasiado raro Aunque hubiera sido De forma legal O sea plan ¿Sabes? En este caso Yo estoy trabajando Para Eneva Y sería muy raro Que me tocara a mí Sinceramente 100 pavos En plan Que casualidad Hermano ¿Sabes? Así nada Vamos dejando este videito Para aquí Como he dicho Dejadme en los comentarios Vuestra opinión Al respecto De esa alarma de proximidad ¿Qué creéis que va a hacer? ¿Cómo será? En este caso sabemos ¿Cómo es el aparato? ¿Pero será muy grande? ¿Será muy pequeño? Yo sinceramente Espero que sea pequeño Porque como sea grande Vamos a verlas Desde Parla Sinceramente Así que nada Supongo que serán pequeñitas Como podría ser Una trampa De no sé De lesión Como muy grande Como la mina gris Modela Pero en fin Gente lo he dicho Un placer Dejadme en los comentarios Vuestra opinión Al respecto de todo esto A ver que podemos sacar en claro Porque muchas veces Cuando os pregunto y tal Muchos acertáis ¿Eh? Que podrían salir O de qué habilidad Podría tener tal agente Antes de siquiera ser Lo he asignada Lo he dicho a ver quien acierta En este caso Un placer Un buen HBC Y en fin Nos vemos en el siguiente video Un reto 2.000 likes Y adiós